A ver, yo creo que hoy día las pymes, bueno nosotros tenemos un montón de capacitaciones que te voy a ir contando, pero las pymes hoy día yo siento que al pasar por capacitaciones a preocuparse en capacitarse, hoy día tienen muchas más competencias para pelear en el mercado y así se ha demostrado porque los mismos clientes están prefiriendo a las pymes porque están dando un buen servicio y eso pasa porque se están capacitando, porque han entendido que la digitalización es la forma de mostrarse, de generar nuevos mercados y de llegar a más clientes. Y no solamente que exista la oferta, sino que también esta oferta ha cambiado pensando en las pymes. Que la pyme, si es que va a una capacitación presencial, significa que tiene que cerrar su negocio y dejar de vender para poder ir. En cambio nosotros hemos cambiado todo eso, hemos hecho que las capacitaciones sean digitales en horarios que a las pymes les sirven y también, por lo menos en el portal de capacitación, uno puede dejar en pausa la capacitación y verla después más rato cuando ya atendió un cliente o quizás ya generó el producto que necesitaba vender. Y yo creo que las pymes han estado a la altura, entienden que la capacitación y la digitalización es fundamental para vender hoy día y también para generar, se dieron cuenta también con la digitalización, que no todo el mundo la entendía, se dieron cuenta que pueden llegar a muchísima más gente que están atrayendo nuevos clientes con productos y servicios de calidad que son los que entregan las pymes. O sea, las pymes están a caballo con la digitalización, es más, imagínate nosotros el año pasado capacitamos a más de 350.000 personas, 350.000 pymes a través de nuestro portal de capacitación y a través de los centros de negocio de Cercotec. Sí, nosotros igual que las pymes tuvimos que cambiar, mutar y adecuarnos a las circunstancias y por eso mismo todos nuestros programas y también el acceso a capacitación cada vez es más fácil. Nosotros directamente levantamos las necesidades a través de los centros de negocio de qué tipo de capacitaciones son las que necesitan las pymes. Te puedo decir que la que más necesitan hoy día es presupuesto, contabilidad y flujo de caja, marketing, marketing digital, herramientas tecnológicas y también de cómo iniciar un negocio porque hay mucha gente que antes no era una pyme, que no estaba formalizado y que hoy día tiene una necesidad de emprender y está emprendiendo con éxito a través de los centros de negocio. Pero por sobre todo acá hay una masa crítica de emprendedores que quiere capacitarse y eso es lo más importante, que antes nos costaba que asistieran a capacitaciones, ahora son ellos mismos los que nos piden y por eso llegamos a los números que llegamos el año pasado de haber capacitado a más de 350.000 pymes a lo largo del siglo.